¡Hola a todos chavales! Lo he dejado justo por donde lo había dejado. ¡Dios, qué alivio! Pero nada, vamos a cambiar. Me jode, pero vamos para allá. Y si en Equipment necesitamos el Infantry Equipment. ¿Sería Basic o el Pipegons? ¿O ambos? No, no es el Basic. Sería el Pipegons. Tampoco. Ah, no él. Entonces... No, sí. Sí, me ha sido muy raro. Nada, pero bueno, contento ahí. No sé cómo nos saldrá luego, pero... Holgorio. The All Believers. Believers de los Justin Bieber, ¿no? O como diría el banenero Justin Bieber, casi. No, ya sería el Memardo. ¡Yepi, Becegio! ¿Qué vive? ¿Me he chupado? No voy a decir nada, porque... ¡Qué jolgorio, por favor! Nada, a ver si ya... Tenemos que ir aumentando la producción poco a poco. Partido, partido, chicos. 1,59. A ver, tiene que subir más, pero... No va mal, no va mal, que no importa. Ha costado, pero lo hemos logrado. Ha sido... Bastante bien. Ha sido... Muy bueno. No. Menos mal. Me gusta, así que... Hola, no se me ha rechazado directamente. Hola, los seguidores rechazados. Nada, el Hidden Bailay ahí que están. Valevault es brichon. ponen subvertibles ponen subvertibles es que está muy bien a ver si lo conseguimos ahí Corea reponer todo esto estará bien es que antes producíamos más pero claro era por es que lo veis 7, 2, 14 y este 9 18, 21 pero claro 7, 14 no sería 18, perdón 27, perdón que me lío 7, 2, 14, 21, 28 ya 35 ahí ya se nota esa mejoría pero claro pero claro 1,70 vale, o sea ahora se podemos seguir a ver si hay suerte no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón Este me viene genial 22 Work Camps Ok Electronic Exploitation Que no sé que es lo de Exploitation Work Camps Sería, a ver. ¿Es el de Catorren o un Warren? Troll Warren, vale. Ah, será. No, espera. Mira, esto es tecnología, tal. Explotation. Nah, entonces no sé qué sería lo de explotación. Pensé que sí, pero no. No sé qué puede ser. Vale, esto sí. Claro, es que sería adelantarse, no me gusta. No. ¿Vas a poner me afil? No. No. para dar margen sobre todo dejar un poquito de margen un trono para un rey 2.71 2.30 Es que este está coleado. Ah, supongo que poco a poco, ¿no? Esta habilidad que lo vamos a necesitar. Es que a 0 voy bien, así que aprovecharé para eso. Joder, que le han declarado la guerra. Vale, sí, la República de Three Rivers puede ser. La segunda colección. No es conveniente atacar, de hecho. Interesa más a lo mejor la del Churro de Silo. Claro que el problema está... No es conveniente atacar, de hecho. No es conveniente atacar. Ah, en Tongue, ¿cuál es esto? hay dos a la vez mierda me acabo de fijar en esto 324 porque los outsiders es lo que os he enseñado mutantes y bemontes yo creo que utilizaría porque es ejército en general yo creo que conviene además tenemos para divisiones especiales 224 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 perdemos esta habilidad pero esto es una joya o sea creo que de hecho vamos a disponer a lo mejor de reclutar dos a la vez ya veremos Vamos a ver. 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 655. Va relativamente bien. Vamos a ver. 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 los voy a poner aquí por si acaso unir líder esto está bien así unir líder vamos a ir a casa esta es la ruta Ese me lo voy a guardar The two peoples Que son estos Vale, vale, vale Que realmente Ninguno de esto me interesa Si acaso este Que me da ingresos pasivos Que se reproduzcan Para que no nos dejen Sin manpower Y podamos Estar constantemente Sacando tropas Ahora mismo lo veis Que me da ingresos pasivos Que me da ingresos pasivos Estar instead de Yo que me da ingresos pasivos Casi que se abone De no me dejen Que me da ingresos pasivos 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 Gracias por ver el video.